Chicos, es momento de estar en forma con la roca y para eso yo les traigo una deliciosa y saludable opción de donde? De Wendy's. Así que quiero que vengas conmigo porque hoy es Healthy Monday de Wendy's y te recomiendo un delicioso yogur con granola. Elementos básicos para una comida saludable, es rico y cremoso con yogur 100% natural con una mezcla de granola, miel, de abeja y malvaviscos. Algo que va a caer excelente para tu cuerpo antes o después de un entreno. Es una perfecta merienda para cualquier momento del día, delicioso y saludable. Wendy's, siempre es un gusto verte, poder conversar contigo y más para que nos des esas excelentes y saludables recetas que ahora vamos con uno de mis favoritos que es el yogur 100% natural que puede ser una merienda ideal durante el día. Así es, en este caso vamos a preparar lo que es un yogur miel y granola que solamente le incluye la miel, el yogur y la granola, pero ahora tú estarás lista para prepararlo. Sí, qué delicia porque acá ya tenemos el vasito con el yogur y puede ver que en la parte inferior tiene la miel y ahora le vamos a poner un ingrediente básico y muy delicioso que falta que es la granola. Y también pueden encontrar la opción con frutas. Así es, el yogur con fruta que le incluye fresas y manzanas, el yogur de Walberry que le incluye moras y también fresas. Puedes escoger entre tus diferentes especialidades la que tú quieras. Qué delicia, bueno yo lo voy a saborear porque no me pierdo esta exquisitez saludable de Wendy's. Bueno chicos, qué mejor que un delicioso yogur 100% natural de Wendy's para una excelente e ideal merienda. Ya sabes que puedes ir a cualquier sucursal para pedirlo y comerte este exquisitez antes o después del gimnasio de tu rutina de ejercicios. Pendiente porque la próxima semana te voy a tener más recetas deliciosas, más tips, ejercicios y todo lo que querrás y necesites para estar en forma con la roca. Yo regreso con más al estudio del sótano. Reporto para ustedes, Liche Rockstar. Oh.